Andes Venezuela y Uruguay empataron 1-1 en la segunda fecha del Grupo A del Campeonato Suramericano Sub-20 de Fútbol que se celebra en Perú. José Reyes adelantó al cuadro venezolano a los 20 minutos, al tiempo que el golero de la vino tinto, Eduardo Lara, se presentaba como un duro cerrojo por abrir, hasta que el charrúa Federico González puso cifras definitivas al marcador en el minuto 58. Previamente Argentina ganó por 2-1 a los anfitriones peruanos, la próxima fecha del Grupo A será el sábado 22 de enero, Argentina se medirá ante Venezuela y Chile ante Uruguay.